Y bueno, pues tengo una misión muy importante, voy a recorrer casi todos los pasillos de este que es el Congreso Internacional de Telefonía o Mobile World Congress en Barcelona, 2023, hasta encontrar el pabellón mexicano, donde está México presente en esta expo. Así es que vamos. Por aquí está Corea, por supuesto Corea del Sur, con un buen de stands, ahí tienen un buen de startups o compañías pequeñas. La Gran Bretaña, con obviamente las compañías que están queriendo salir de Gran Bretaña y abarcar o dominar algún mercado. Italia, wow, ahí está Italia. Hay compañías, también hay ciertas compañías, pero bueno. Ahí está Bélgica, mucho país, son las islas o las zonas o las áreas de los países, como te puedes dar cuenta. Un poquito más de esta sección de Cataluña, donde hay, mira, Grupo Castilla, Outvice, BDM Health. Bueno, sepa estas compañías si van a estar aquí el próximo año, quién sabe si van a hacer negocio, pero aquí están, aquí están esperando a los inversionistas. La región Alemania de Bavaria tiene aquí también su grupo de expositores, ese Made in Germany, que es como, bueno, una estrella, ¿no? Hecho en Alemania, es generalmente sinónimo de calidad. Ahí vemos el pabellón de Taiwán. Taiwán, como tú sabes, es un territorio chino, pero que no, y que son independientes y con mucho apoyo de Estados Unidos. Todo un problema político, pero ahí están, ¿no? Como país, como región. Y aquí están presentando innovaciones. ¡Ulalá! La French Tech. Francia, una de las potencias mundiales en términos generales. Y tienen, pues, me parece que es importante, ¿eh? No sé cuántas compañías conoces tú de origen francés, pero aquí están. Mira, Suiza, Swiss Tech. Está por acá un bus más modesto, obviamente, pero aquí están, con presencia, obviamente. Finlandia, muchos países, ¿eh? Aquí está, este stand también de buen tamaño. Chico, digamos, de Finlandia, por si quieres irte a congelar. Pero bueno, aquí está, con presencia en el Mobile World Congress. Canadá, nuestro socio comercial, ¿no? En el T-MEC, como se llama ahora. Está Quebec, Ontario, British Columbia, las regiones. Pero todos aquí están, ahí compitiendo y buscando inversionistas, buscando ofrecer y vender sus productos. Canadá presente. Mira, Romania o Romania, NL de Netherlands, Países Bajos u Holanda. Ah, está súper internacional aquí. Y con presencia muy, muy modesta, pero aquí están, Argentina. Saludos a todos mis amigos y conocidos argentinos. Ahí están, las compañías presentando. No tiene cada una un bus, pero aquí están. Aquí están, señores. Argentina presente. Y aquí el pabellón o el stand o el área de Japón. Una gran potencia en todos los sentidos. Y en tecnología no se diga. Está mucho más grande, obviamente, acorde con el tamaño del país. Otro país con presencia. Turquía. Aquí está este colorido booth. Dinamarca, mira, ahí atrás. Me voy a acercar con la cámara. Ahí está. Más cerca, más cerca. Ahí está. Denmark o Dinamarca. Es una pausa aquí nomás, momentánea. Este es el pabellón 4 y este es el pabellón 3. En total son 8. Digo, nomás para que ubiques aquí donde estoy, ¿no? Son 8 esto que es la nueva feria o la nueva, el nuevo centro. Nuevo hace, creo que tiene unos 15 años. Centro de Exposiciones aquí de Barcelona. Digamos que lo tupido está en el 3 de consumo. Las marcas grandes que tú conoces. Todo lo demás hay muchas marcas, obviamente, todos los países, etc. Bueno, vamos a seguirle con mi recorrido. Seguimos recorriendo aquí los pasillos. Y mira, España. España como país. Ya vimos, obviamente, Cataluña como región. Pero aquí está España como país. Con su bastante grande stand. Con seguramente decenas de compañías, de start-ups, de pequeñas empresas. Aquí está la presencia de España. Ah, y acá también. Todo esto es España. Y bueno, aquí está Grecia. Ahí están los griegos. Otro país más. India o la India, como quieras decirle. Aquí con su stand bastante vistoso y bastante grande. Por supuesto, el segundo país más poblado del mundo. Tiene que estar aquí presente porque representan... Pues digo, obviamente, ya sabes toda la historia de los CEOs y los directivos de origen indio. Que comandan, pues, las principales compañías de tecnología del mundo. Pero bueno, aquí está su stand. No, 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 no. La cerveza no. Estoy viendo ahí el stand de Lituania. Un país, pues, pequeño, ¿no? Digamos, pero ahí están. Tienen sus 10 expositores. Bien, muy bien. Muy bien, Lituania. Y aquí Israel. Otro país con presencia directa. Por ejemplo, de Israel es Waze. Creo que también Wix. Estos hostings de páginas muy grandes. Y bueno, aquí están presentes. Rápidamente me fui a dar la vuelta para ti. Encontré esos países, esas representaciones. Está Colombia. Lo vi ayer, pero no lo encontré. Ya me cansé de caminar. Son kilómetros y kilómetros. Pero bueno, aquí la historia es que hace algunos años había un pabellón mexicano. Me tocó visitarlo un par de veces. Tamaño modesto. Con unas 8 o 10 compañías. Por ahí 12 compañías con presencia en el stand. Y cómo funcionaba eso es que entiendo que ProMéxico, este organismo de quién era, las que traía de comercio. No sé de quién era. ProMéxico era el que precisamente buscaba estas oportunidades. Cómo funcionaba, según yo sé. Según, no estoy bien enterado. Pero ProMéxico negociaba con la Feria de Barcelona. Y decía, a ver, ¿cuánto cuesta ese stand? Cuesta 50 mil dólares. Ok, voy a invitar a compañías mexicanas para que vengan aquí. Les cobro una fracción de esos 50 mil dólares para que vengan. Ellos pagan sus boletos, pagan sus viáticos. Yo les doy el espacio y la exposición, ¿no? Que es el chiste. Conocí un par de emprendedores que estuvieron aquí en esta feria, en ese tipo de pabellones, en este caso de México. Y les fue muy bien. Me acuerdo de uno que me platicó que les fue súper bien. Se dedicaron al desarrollo del software. Los contrataron por ahí, creo que una compañía de la India o algo así. Pues era un negocio, ¿no? Finalmente de eso se trata. ¿Qué pasa ahora? Como tú sabes, en el actual gobierno, pues quitaron muchas cosas de las que había antes. Que por corrupción, que porque estaban mal hechos, se robaban todo. No lo sé. No me consta, no lo sé. Posiblemente sí, posiblemente no. Eso ya pasó. Ya van casi cuatro años. ¿Por qué no estamos de regreso? ¿Por qué no? Se organiza por lo que quieras y se hace otra vez. Si había por ahí malos manejos, pues que se acaben. Ya se acabaron, ya no existen. Pero creo que nos estamos quitando la oportunidad como país de estar presente en esta feria. Porque yo me dedico a la tecnología, pero seguro hay decenas de ferias donde puede estar México como un pabellón. Y posiblemente esté, pero esta en particular que es muy grande, muy vistosa. En el CES de Las Vegas también. En el IFA de Berlín, que son las tres principales de tecnología. Hasta donde sea, ya no está México como pabellón. Por supuesto puede haber presencia de compañías solitas, pero no se avienta porque es muy caro. O sea, venir tú como compañía aquí por tus propios medios y poner un booth es muy caro. Por eso los países quedan los pabellones, para juntar a los extraerlos. Entonces, regresando al punto, no sé por qué no ha habido el Pro México del bienestar o como le quieran decir. Este video sí es medio político, pero básicamente se centra en el asunto que ya llevamos mucho tiempo con este gobierno. Y no pasa o no sucede ese tipo de cambios, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que ver aquí un pabellón mexicano? Perfectamente ejecutado, donde todas las cuentas estén claras. Lo que tú me digas, pero un pabellón mexicano. Viste todos los países que hay, todas esas compañías muy pequeñas, aprovechando las oportunidades. Y México como país, no. De forma individual tal vez sí, pero ya sabes. Así las cosas. Me despido un poco, poquito enojado. No, enojado no. Como tristón. Porque finalmente sí creo que es una oportunidad de hacer bien las cosas. Insisto, igual estaba todo muy mal, pero ya eso ya pasó, ya se acabó, ya no hay nadie, ya ni existe el Pro México ya, a lo que sigue. Pero bueno, yo aquí sigo buscando, por supuesto, algo más para mostrarte. Y mientras tanto, espero tus comentarios desde este video que se llama México brilla por su ausencia. 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 México brilla por su ausencia.